Hola, gente linda de Leemos. Primero, felicitarlos por este nuevo aniversario. Y ahí les mando un cuento para compartir. Instinto maternal. No tengo dudas que existe el instinto maternal. Han hecho congresos, debates, conferencias y no se ponen de acuerdo. Pero en el caso sí existió. Creo que mis palabras primeras fueron, quiero ser mamá. Hice todos los deberes. Tuve novio, me casé y pasaban los meses sin novedades. Al principio con mi esposo hacíamos proyectos, pero de a poco empezamos a hablar de otras cosas. De viajes, de cómo íbamos a arreglar la casa y nos íbamos distanciando. Un día él me llamó y me dijo que iba a venir más tarde porque se había encontrado con un amigo de la facultad y se iba a cenar con él. Yo estaba despierta cuando vino. Lo noté muy contento y cariñoso. Parecía mi marido de antes. ¿Podés apagar la tele? Sí, me dijo, si ni la estaba mirando. ¿Cómo está Rodolfo? ¿Y Luisa? Bien. Ya hablamos un montón. No pudieron tener hijos. Y como midiendo las palabras para no herirme, adoptaron. Era una idea que los dos por separado habíamos pensado, pero nunca nos dijimos nada. No es muy complicado. No hay que hacer muchos trámites. Él me miró sorprendido y me dijo, ¿vos querrías? Sí. Hacía mucho que no nos dormíamos abrazados. Al otro día empezamos los trámites. Tuvimos mucha suerte. Nos atendió gente dispuesta a ayudarnos. Preguntas interminables. Hasta vino un asistente social a ver la casa, a esperar. Una mañana me llama y me dice, venite a la oficina. Hay novedades. Volando llegamos al instituto. Nos atendió una señora muy amable. Se puso seria y dijo, reúnen todas las condiciones para dotar, pero hay un problema. Nos miramos. ¿Enfermos? ¿Qué hacemos? La señora nos dijo, hay disponibilidad para dotar, pero son dos hermanitos. Los papás sufrieron un accidente. Con mi esposo no necesitamos ni hablar. Al unicio nos dijimos, ¿cuál es el problema? Nos llevamos los dos. Mi casa y nuestra vida cambió radicalmente. Los chicos crecían en un hogar rodeado de amor. Pensar que hay tantos esperando. Cuando tuvieron la edad que creíamos oportuna, les dijimos la verdad. No se sorprendieron, ni le dieron mucha importancia. Y nos entró la duda. ¿Habremos hecho bien? ¿No tendríamos que haber esperado un poco? Con la convicción de crearlos en la verdad, ¿no los habríamos dañado? Hasta que un día escuché a Clarita conversando con una compañerita. Hablaban cómo habían nacido. La nena le decía que había estado en la panza de su mamá un montón de tiempo. Yo no les podía ver las caras, pero oía las exclamaciones de Clarita. ¿Vos también? Le preguntó. Y ahí yo ni respiraba para no perderme la respuesta. No, yo estaba en un lugar donde había muchas Claritas y muchos Dieguitos. Y mis papás nos eligieron a nosotros. Casi me desmayo. Cuando llegó mi marido, le conté. Y realmente, esa simple respuesta de nuestra hija disipó todas las dudas que teníamos. Y a Goydún hoy, grandes se la cuentan a sus hijos. Perfecto.